Como les decía, muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel Arenas. Los saludos de Perú, saludos a todos nuestros clientes de Chile, Uruguay, Perú, México, Colonia y Venezuela. Vamos a empezar con este webinar sobre la plataforma. ¿Sí? Básicamente, lo que vamos a hacer el día de hoy es explicarles a ustedes el correcto uso de esta plataforma y cómo poder aprovechar las herramientas que se tienen dentro de esta. Ahora, para empezar con lo más básico, ¿sí? Empezar con lo más básico es justamente cómo uno se conecta. Me dijeron que definitivamente todos saben. Disculpen si esto les puede parecer algo muy básico, pero siempre hay que tener en cuenta esto. Conectarse a una cuenta existente, saber que aquí es tu cuenta real, tu cuenta demostrativa. ¿Sí? Acá es el login, el usuario, la contraseña, demo, real. Una vez hecho eso, se loguean. Si solamente usan su computador personal, por favor, guardar la información y conectarse. Una vez hecho eso, siempre, señores, verifiquen la parte inferior derecha. En esta parte inferior derecha donde dice Estado de Conexión, donde pueden ver ahí mi mouse, Estado de la Conexión, ustedes tienen que fijarse que siempre esté en dos colores. ¿Sí? En este caso está en verde y carmesí. Cuando esté en verde y carmesí o azul y verde y aparezcan unos números con KBs, significa que ustedes están conectados. ¿Sí? Significa que están conectados y por ende pueden acceder ya rápidamente a los precios en línea. Ahora, ¿cómo una persona puede cambiar su password? Es algo muy esencial porque de repente tienes un password y es la misma contraseña que has tenido desde tu inicio de operaciones con nosotros. Primero, nos vamos a herramientas y en herramientas le damos clic a opciones. ¿Sí? Le damos clic a opciones y nos aparece esta ventana donde lo primero que vamos a hacer es cambiar. ¿Sí? Me consulta Víctor a qué hora empezamos el seminario. Lo acabamos de empezar ahora, Víctor, como decía, hemos tenido unas fallas técnicas con el webinar, pero recién estamos empezando, así que no te has perdido de nada. Estamos justamente en la parte introductoria de cómo cambiar la contraseña. Entonces, les repito para aquellas personas que se perdieron, vamos a herramientas, opciones y en contraseña le damos clic en cambiar. Una vez que le damos clic en cambiar, ponemos aquí la contraseña actual, ponemos la nueva contraseña, le damos clic en aceptar y una vez que le das clic en aceptar, le vuelves a dar clic en aceptar, cierras la plataforma y la tienes que volver a abrir. La vuelves a abrir y justamente lo que va a aparecer es nuevamente tu plataforma ya con los nuevos usuarios, con los nuevos pasos. Allí nuevamente te abre la plataforma y te va a aparecer nuevamente que le pongas archivo, conectarse y la nueva contraseña y si es demo o real. Le das clic en login y te conectas. Nuevamente siempre certificando que la parte inferior derecha tenga la mitad de dos colores, la diagonal verde y la diagonal carmesí. Con los números aquí, en la parte inferior dice estado de conexión, en la parte inferior derecha, estado de la conexión y eso significa que ya te puedes conectar. ¿Se entendió esa parte señores? ¿Se entendió esa parte señores? Perfecto, ya pudieron entender, ya pudieron saber más o menos cómo pueden ustedes cambiar el usuario, la contraseña en sus plataformas. A continuación, les voy a presentar la parte más importante de la plataforma. La primera es esta, que se llama observación de mercado. Esa es la primera parte, observación de mercado. Segunda, la parte de las gráficas. La parte de las gráficas. Y tercero, la parte donde están todas las operaciones que ustedes vayan a tener. La parte donde están los precios, se llama observador, observación de mercado. Ustedes siempre tienen que darse cuenta, cuando quieran ver alguna noticia, algún evento, chequear siempre hora de plataforma. Por ejemplo, la entrega de la creación de empleo no agrícola, el non-farm payroll, chequearlo a las 7 y media, pero 7 y media no de tu computadora, no como acá dice, 2 y 50, sino verificarlo hora plataforma. ¿Sí señores? Hora plataforma. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. La hora plataforma es la hora que manda. Segundo, esta parte de las gráficas. Y tercero, la parte donde están todas sus posiciones, que se llama terminal. La parte del terminal es donde están todas las operaciones, y lo voy a desplazar un poco. Es donde están todas sus operaciones puestas. Y donde vamos a encontrar lo más importante de nuestra plataforma, que es, uno, el balance, dos, equidad, el margen, el margen libre y el nivel de margen. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está ubicado el servidor MT4? En realidad, nuestros servidores están ubicados en Chile. ¿Sí? Pero la MT4 es un programa, es una aplicación global. Ahora, la primera parte más importante del terminal, el balance. El balance, como sabrán, es el capital que usted ha depositado con nosotros, más menos las operaciones que hayas tenido abiertas. Si me pregunta, Manuel, ¿cómo sé cuáles son las operaciones que he tenido abiertas? Después, voy a historial de cuenta, en la tercera pestaña, y yo voy a ver aquí, por ejemplo. Dice, beneficios, en la parte superior, sale el día que abriste la cuenta, en este caso fue el 27 de enero del 2016. Tipo, balance, depósito, ¿sí? Aquí lo pueden ver, y un saldo de 100 mil. Después, ustedes van a ver ya todas las operaciones que se realizaron durante el tiempo. ¿Sí? Todas las operaciones que han tocado stop loss, take profit, o algunas que no hayas querido hacer. Incluidas los dividendos. Por ejemplo, aquí tengo dividendos de Citi, de Bank of New York, New Mellon, UPS, Lodgit Martin, Goldman Sachs, Dunkin' Donuts y FedEx, que entregaron dividendos. Después, tengo operaciones en el euro dólar, la libra esterlina, así sucesivamente. Y yo tengo todas las operaciones con ganancia o pérdida. Si ustedes tienen stop loss y take profit, les va a figurar aquí, en rojo, stop loss. ¿Sí? En este caso, perdí 19 mil dólares. Después, tienes acá el take profit, algunas operaciones en las que gané 4 mil dólares, 21 mil. En teoría, las sumas y restas de tus operaciones, si están con stop loss y take profit, te van a figurar en rojo y en verde. Las abiertas te figuran en blanco. Y así sucesivamente vas a ver todas las operaciones y cada vez que te depositaban, por ejemplo, aquí, dividendos de Lodgit Martin por 231 dólares. Todas las operaciones que tú has tenido en tu historia con nosotros van a figurar acá y te sale aquí en la parte inferior, 19 mil 865, que es, por ejemplo, lo que se ganó neto en todas las operaciones ya cerradas. Ese neto va aquí, ¿sí? Y aquí están los 19 mil, los 119 mil 865, ¿sí? Ese es el balance. La equidad es estos 119 mil más menos lo que figura acá, los 53 mil 568, que son todas las operaciones que tengo hasta el momento abiertas, ¿sí? Todas las operaciones abiertas. Toda esa sumatoria de operaciones en la cual pierdo 10 mil, gano 9 mil, menos 4 mil, etc. Todas las operaciones que uno puede tener abiertas suman los 53 mil 500 y a eso le sumo los 119 mil y me sale 173 mil. ¿Sí? Ahí ya tengo los 173 mil, que son los... Es el equidad... Es tu patrimonio, lo que tú tienes y decides el día de hoy cerrar todas tus operaciones. Eso siempre va a estar en movimiento, ¿ya? Eso siempre va a estar en movimiento. El margen es la sumatoria de todas las garantías que tú puedas tener aquí en tus operaciones. ¿Sí? Ese es el margen. Acá mis márgenes suman 70 mil 158. Si yo resto equidad menos el margen, me queda el margen libre, que son 103 mil, que es justamente el capital que tengo para poder seguir haciendo más operaciones. ¿Sí? Y el nivel de margen es tu patrimonio entre tus garantías por 100. Recuerden que en 200%, en 200% la plataforma se te pone en rojo. ¿Por qué? Porque es margin call. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tienes o muchas pérdidas o tienes demasiadas operaciones que están agarrando demasiadas garantías y por ende te piden que cierres algunas operaciones o que hagas alguna inyección de capital adicional. ¿Para qué? Para aumentar la equidad y por ende esta división aumente y salgas de margin call. Porque si no lo haces, esto llega a 50% y automáticamente se te cierran todas las operaciones. ¿Sí? En la parte superior, como verán aquí, señores, se tienen operaciones pendientes. ¿Sí? Operaciones pendientes que están a la espera de que toque algún precio. Como en mi caso, por ejemplo, estoy esperando que el sol peruano, en su caso, llegue a 3.23. ¿Sí? Perdón, a 3.26.80 para ir en busca de los 3.28 y poner un stop loss en los 3.23. O el caso del dólar canadiense, que es una venta, o el caso de Barclays, Starbucks o Citi. Entonces, ahí son operaciones que están ahí, pendientes. No las has comprado a precio de mercado. ¿Sí? Hasta allí, ¿alguna duda? Todo queda hasta el momento. Perfecto. Me piden que repita lo del nivel de margen. El nivel de margen es la equidad, los 173.000 entre el margen, entre 70.000. Y eso lo multiplico por 100. ¿Sí? Lo que va a medir cuánto de las garantías están sobre mi capital. Para ver cuán apalancado estoy. Repito. Es equidad entre margen por 100. ¿Sí? Encima de 200%. Perfecto. Por debajo de 200% hay que tener cuidado porque estás en margin call. listo. Continuamos. Aquí tenemos, por ejemplo, órdenes pendientes. ¿Sí? Por ejemplo, by limit. ¿Qué significa? Que en el caso de Barclays, y la voy a poner para que ustedes la puedan ver. Este es Barclays. ¿Sí? En Barclays, yo espero que llegue a 120. 120. En Barclays. Aquí en Barclays, yo espero que llegue a 120, que es este nivel de acá. Que lo pueden ver en la línea. Clic derecho. Propiedades. Parámetros. Pongo 120. Le pongo aceptar. Y ahí está. 120. ¿Sí? Perfecto. Ahí se puede ver. 120. Que es el precio que yo quiero que Barclays caiga para recién comprar. ¿Sí? Es el precio que yo espero. Entonces, yo le voy a poner igual a Barclays un stop loss en los 105. Como hago esto, clic derecho, propiedades, le pongo 105, le pongo de color rojo porque es un stop loss. Aceptar. Y ahí está la operación. Perdón. Aquí. Y 120 lo voy a poner en negro. Que es el precio que yo deseo que suba. Y mi take profit, como pueden ver acá, 156.01. Doble clic a la línea de tendencia. A la línea horizontal, perdón. Clic derecho. Propiedades. Parámetros. Y pongo 156.01. Le voy a cambiar a azul el take profit. Rojo stop loss. Y ya tengo la operación puesta. Que significa que yo espero que toque los 120 de la línea negra, donde ven ahí a veces ha tocado una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Que toque ese punto. Y miren, le tocó en el tema del Brexit. Y nuevamente me compre para ir a buscar los 156, que era una zona que antes también lo había tocado. Aquí en la parte superior. Y ponerle un stop loss en los 105, donde yo había visto que antes había tocado también varias zonas. Aquí el ratio de relación es 1 a 2. 1 a 3, perdón. 1 a 3. Ya. Donde el upside es 30% y una potencial pérdida de 10%. Esto es en un análisis técnico. Ahorita el valor de la acción ya está por los 149. Pero de repente para ti es muy caro. Por eso me sirve la orden pendiente. Para poder comprar por debajo del precio. Sin tener yo que estar todo el día viendo cómo va el nivel de este. El buy limit es para eso. Para comprar por debajo. ¿Sí? El buy stop es para comprar por encima. Por ejemplo, me voy a la gráfica de la libra. ¿Sí? Esta es la gráfica de la libra. De repente yo digo, si la libra llegase a tocar, en este momento está en 132. Si llega a tocar los 142, ahí ya se confirma que cambió la tendencia y va para arriba. Estoy poniendo solamente un ejemplo. ¿Sí? Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Le voy a poner una orden pendiente. Yo quiero comprar en ese nivel porque ahorita todavía pienso que si compro puede caer más, tengo miedo, etc. Perfecto. No hay ningún inconveniente. La puedo poner en orden pendiente allí. ¿Dónde pongo mi stop loss? Yo digo, bueno, si cae hasta este nivel de acá, que son los 140 con 31, que se me cierre la operación. Le pongo el stop loss en rojo. Le pongo allí. ¿Sí? Ahora, si yo quiero poner un take profit, también otra vez dibujar línea horizontal. Lo pueden ver en la parte superior izquierda. Pueden verlo. La parte superior izquierda. Dibujar línea horizontal. Me gustaría que me sigan. ¿Sí? Parte superior horizontal. Parte superior izquierda. Dice dibujar línea horizontal. La pueden ver. Sí, aquí. Aquí la pueden ver. Perfecto. Esa línea, lo que yo hago es esto. Lo siguiente. Cerrar aquí. Clic. Y la pongo más arriba, por esta zona. Y la, digo, acá hay una zona de techo. Le voy a poner en azul para ponerle take profit. Zona de azul. Y perfecto. Ya tengo allí. Estoy poniendo un stop loss en los 140.31 y un take profit en los 146. Pero me dices, Manuel, todavía el precio está en 101.32. Claro. Tú esperas que suba y cuando suba, en este nivel de 142, comienza a repuntar con fuerza hasta los 146. Allí le pones tú, por ejemplo, un buy stop. Las órdenes stop. Comprar más caro. Pero también tienes ahí tu herramienta de gestión de riesgo, tu stop loss en los 140.31 por si vuelve a caer. Entonces, ahí puedes poner un buy stop. Ahí haces doble clic. Buscamos el GBPUSD. Doble clic. Y en lugar de ejecución instantánea, orden pendiente. Le pongo una orden pendiente y le pongo un buy stop. El buy stop, ¿en dónde lo puse? En 1.42. Le voy a poner un take profit en 1.4664 y un stop loss en los 1.4031. Y simplemente le pongo colocar orden. Y ya está la orden puesta en la parte inferior. Y la pueden ver aquí. ¿Sí? Ahí está el buy stop. Simplemente esperando que cuando llegue a ese nivel de precios, lo pueda tomar. Ahora, algo que me parece interesante que ustedes sepan es también la periodicidad en la cual ustedes van a comenzar a hacer órdenes de compra y venta de algunos instrumentos. Vamos a ponernos en el euro dólar o en un dólar sol. O vamos a poner un instrumento. Apple. ¿Sí? Una acción que no hemos comprado. Vamos a poner, a ver, por ejemplo. La libra contra el yen japonés. Vamos a ponerla que es un poco más clara. Acá hay varias oportunidades. Una, el trading de horas. ¿Sí? En la libra contra el yen. Tienes gráfica de un minuto, de cinco minutos y de quince minutos para ver la posibilidad de hacer trades intraday. Un trade que de repente quieres que no dure más de un día, simplemente lo haces como trade intraday. Le quitas el ratio, el rayo y se achica. Y ahí lo puedes manejar como tú desees. Por ejemplo, uno quiere ver cómo ha estado la acción de Mastercard. Pongo aquí, doble clic, Michi, MA y me bota la acción de Mastercard. Pero yo puedo hacer también línea de tendencia de largo plazo. Aquí yo estiro la línea de tendencia. Esta es la línea de tendencia. Línea de tendencia. Y la jalo. Y yo puedo ver que aquí se forma un patrón de línea de tendencia. Toca este nivel, rebota. Toca este nivel, rebota. Vuelve a caer, rebota. Vuelve a caer, rebota. Y miren, Mastercard tocó esta línea de tendencia. Y nuevamente comenzó a subir fuertemente. ¿Eso qué significa? Que justamente yo puedo aprovechar allí para tomar posiciones compradoras en un determinado instrumento. Por la parte técnica. Ahora, si se junta el fundamento. Aquí también ustedes pueden ver que en Mastercard se había encontrado alguna zona de soporte resistencia. Zona de soporte resistencia la he dibujado en turquesa. La trazo para arriba. Y justamente rebotó aquí. ¿Sí? Yo le junto la parte técnica con la parte fundamental. Y puedo sacar una alternativa de inversión. Es así como ustedes en su plataforma pueden sacarle el jugo también a los diferentes precios de cualquier instrumento. ¿Sí? Si nos vamos, por ejemplo, al dólar SEC, igual aquí en el dólar SEC, dólar Corona Noruega, tú puedes ver algo muy interesante. Vas aquí a insertar figuras rectángulo. Si gusten, apúntenlo. Insertar figuras rectángulo. ¿Sí? Por última vez les repito. Insertar figuras rectángulo. Le doy clic. Y yo puedo ver una zona de precio techo. Y otra vez insertar figuras rectángulo. Y yo puedo ver una zona de techo y una zona de piso. Donde puedo hacer operaciones de compra y venta, compra y venta y así sucesivamente. Si, por ejemplo, llega a esta zona, correcto, de los 8.7195, técnicamente podría ver que el dólar SEC podría rebotar y caerse. Pero eso es obviamente técnicamente. O sea, eso solamente lo estoy haciendo de manera volada. ¿Sí? Instrumentos simplemente con el análisis técnico y con la ayuda de la MetaTrader. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta el momento? ¿Así es? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Entonces, ya sabemos cómo hacer línea de tendencia, cómo hacer soportes, cómo hacer resistencias, cómo hacer líneas horizontales, etc. Y lo que también podemos ver, por ejemplo, es aquí. Vamos a la gráfica del Standard & Poor's de la bolsa americana. Vamos a hacer, si quieres quitarle la malla, clic derecho, propiedades, común, separador de periodos. Quitar cuadrícula. Aceptar. Y ahí desaparece la pantalla. ¿Sí? Ya estamos viendo que el S&P ha roto máximo histórico. Que era esta zona. De los 131 y ya está 2.172. ¿Sí? La bolsa americana está recuperando fuertemente luego de la caída de comienzo de año y probablemente tenga un rally alcista mucho más extenso. Ahora, ¿cómo hago también el tema de insertar medias móviles? Voy a indicadores. ¿Sí? Y comienzo a buscar las medias móviles. ¿Sí? Las Moving Average. Y ahí se los dejo para que lo chequeen, lo monitoreen, lo apunten si desean. Si, Moving Average. Le pongo la de 50 periodos en rojo. Y lo voy a poner un poquito más gordo esto. Y la de 200 periodos. La pongo en azul. La de 200 periodos. La de 200 periodos. Y aquí puedo ver justamente cómo se mueve, cómo se ha movido el Standard & Poor's durante los últimos años. Donde yo puedo identificar ciertos patrones técnicos también que se llaman el Golden Cross. Y también el Dead Cross. El Dead Cross significa el cruce de la muerte. ¿Qué significa? Que cuando dos medias móviles, la de 50 y la de 200, giran ambas hacia la baja, como en este caso, se produce un rally bajista. ¿Sí? Se produce un rally bajista o un periodo de corrección. Y cuando las dos velas giran hacia el alza ambas, como en este caso, se forma un patrón alcista. ¿Sí? Es lo que dice el análisis técnico. Por ejemplo, Apple hizo una Dead Cross y fue y comenzó su corrección. Aquí Apple giró hacia el alza y comenzó su rally alcista. Y así podemos verlo también en varios instrumentos. ¿Sí? Como Banco de América. Giró. Ambas a la baja y se comienzan a caer. Y así ustedes pueden ir haciendo diferentes tipos de análisis con los cruces de medias. Con Caterpillar. Lo pueden hacer también con las monedas. El Eurodólar. Por ejemplo, en este momento está a punto de cruzarse. Está en rumbo. Miren, señores. Si pueden ver aquí el Eurodólar. Está a punto de cruzarse. Y pueden generarse nuevas alternativas de inversión en el Eurodólar. En la Libra Dólar no se cruzaron nunca. Así que esta caída no significa nada técnicamente. Más que nada fue por el fundamento. Y aquí, por ejemplo, en el Dólar Yen se cruzaron ambas a la baja y rompió el fundamento. Rompió el fundamento que era un Dólar Yen alcista. Y acá se cruzaron las medias el 5 de Enero del 2016. Y comenzaron a caer. Comenzó a haber una corrección fuerte en el Dólar Yen. ¿Sí? Cuando ustedes quieran ver un instrumento, simplemente le den clic acá y lo jalan. Y lo sueltan. Quiero ver el Eurodólar. Clic. Jalo. Suelto. Otra vez en el Oro. Clic. Jalo. Suelto. ¿Sí? Aquí miren. Cruce de medias para el Oro. Cruce de medias. Bullish. Compradora. Golden Cross. O cruce dorado. Y comienza a haber una tendencia alcista para el Oro. Aquí. Ambas a la baja. Cruce bajista. Y así sucesivamente. ¿Sí? Y acá ustedes van a poder ver y hacer análisis de una u otra manera. Bueno, señores. No sé si tengan alguna duda. Porque para empezar esto ha sido la parte básica de cómo aprovechar la plataforma con medias móviles. Saber un poco cómo es la parte del terminal. Aprender a distinguir soportes y resistencias. Y además también identificar stop loss, take profits, cómo sacarlos en una gráfica. Y líneas de tendencia. Me preguntan si siempre se usa la de 250. En realidad, Julio, puedes usar cualquier tipo de medias. Pero las más representativas, ¿sí? Son las de 50 de 200. ¿Ya? Porque la de 50 de 200 tiene mucha correlación con el... O sea, se iniciaron sacando el promedio móvil de los precios del índice Standard & Poor's. Que al ser el índice más representativo de la bolsa americana, también es el más representativo de la economía americana. Y al ser el más representativo de la economía americana, por lo general tiene siempre un alto nivel de relación con el dólar. Entonces también se usa para las monedas. Por ende, usar velas de 50 y de 200 tienden a ser más representativas. ¿No? Pero puedes usar cualquier tipo de medias móviles según la que a ti más se te acomode. ¿Sí? Creo que ahí estamos entendiendo. ¿Javier? ¿Se entiende? Perfecto. ¿Todos los demás lo llegan a entender bien? Espero estén al tanto porque seguiremos hablando más de las plataformas. ¿Ya? Seguiremos analizando más de la plataforma. La idea es que ustedes también puedan operar ya de manera autónoma cuando vean un tema técnico o fundamental. En mi caso, les estoy mostrando cómo aprovechar la plataforma de inversión. Me preguntan si se debe analizar en días o en horas las gráficas. Depende, depende. Básicamente depende de la periodicidad que quieras hacer tu trading. Si tú quieres tomar una posición intradía, te sugiero que tomes entre un minuto, cinco minutos y quince minutos. ¿Sí? Aquí puedo sugerirte para un día. Pero de repente treinta minutos, una hora, cuatro horas, lo puedo utilizar para un trade de una semana. Días, semanas y meses, de repente lo puedo usar para ya operaciones de más larga data. De dos semanas, de un mes. Va a depender justamente cómo veas tu inversión. ¿No? Si quieres algo más inmediato de un día, un M1, M5, M15 te van a ayudar. Pero va a ajustarse todo a lo que tú estés viendo, básicamente. ¿Sí? Este, a ver. Me comentan que hay veces que el stop... O sea, ustedes pueden poner, graficar en la plataforma el stop loss y el take profit. Y si no se tocan, ¿qué puede estar pasando? Básicamente, ojo, que ustedes en la plataforma, ese precio que ven aquí, ese precio de 1314.15, es el precio de venta. ¿Ya? Es la vela de venta. Perdón, es la vela de acá. La vela bit. ¿Sí? Ustedes tienen que tener en cuenta la vela ask. Acá no hay vela ask, pero ustedes tienen que darse cuenta de eso. Si no me equivoco, ustedes también lo pueden ajustar. Sí, aquí ustedes tienen... Acá ustedes tienen que darse cuenta que la vela ask es la que toma o no toma algún precio... de orden pendiente o una orden stop. ¿Ya? Puede que tu línea, imagínense, puede que tú la has trazado aquí, pero... No te va a tocar la orden, ¿por qué? Porque tiene que tocar el precio de ask. El spread, por el spread es la diferencia. ¿Sí? Es el spread. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, me vuelven a preguntar que hacen una orden, que ponen una orden aquí. Aquí, activa y se pone... Comienza a sombrear. Imagínate, vamos a modificar esta orden. ¿Cómo modifico? Acá, si se dan cuenta, no tiene stop loss ni take profit de esta operación de la Libra Game. ¿Cierto? Yo voy a ponerle... Esta, por ejemplo, son operaciones que realicé el día de hoy. 20 del 7, a las 8 y 50, todas. ¿Sí? Estas 3 monedas, estas 4 monedas. Hice un pool de monedas. Hay unas 4 para diversificar. Entonces, ya en el neto vamos 500 positivos. Sumando y restando. Para modificar la orden, hago doble clic encima del take profit. Y acá le voy a poner... Perdón, voy a hacerlo con la Libra Yen. Aquí, doble clic. ¿Sí? Y le puedo poner 1.42... Perdón, 142.50. ¿Ya? Y le voy a poner un stop loss en los 139. Cuando el precio se esté acercando acá, lo voy a tratar de acotar un poco más. Cuando el precio se esté acercando a este nivel. ¿Sí? Ahora están siendo 41. 41. Se va a poner en verde. ¿Sí? ¿Qué significa? Que está llegando cerca al take profit. Cuando está 10 pips cercanos al take profit, se va a comenzar a poner de color verde. ¿Sí? Se va a comenzar a poner de color verde. Porque te está anunciando que está pronto a tocar el parámetro de gestión de riesgo. Y cuando se pone en rojo, es porque está a punto de tocar stop loss. Es un aviso. Más que nada. ¿Sí? Perfecto. Bueno, señores. Les agradezco bastante por este día. Por haberse conectado y esperado a que se dé el webinar. En realidad, hemos tenido esa falla técnica que nos retrasó mucho el inicio. Pero será hasta otra ocasión. Yo les agradezco bastante. Y ya nos estaremos encontrando en otro día. Que tengan muy buena tarde. Y excelentes trades de aquí en adelante. Muy buenas tardes. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!